Continuamos con la defensa ahora con la del Villarreal, Marcellino García Todal, el técnico, os veréis preguntas para el míster. Sí, míster, ¿qué tal? Bueno, Miguel López de Marca, enhorabuena por el triunfo. Decía en la previa que tenía ganas de imponerse uno de los equipos grandes en casa, bueno, y al final sí que ha podido ser, no sé qué cuerpo se le queda. Muchas gracias, hombre, sí que teníamos ganas, la verdad. Por pequeños detalles siempre se nos había negado la victoria y hoy la hemos conseguido, ¿no? Bueno, empatamos contra el Real Madrid, empatamos contra el Atlético también, pero no éramos capaces de ganar. Y hoy pues creo que lo hemos conseguido, creo que merecidamente. Hemos hecho un primer tiempo extraordinario, hemos hecho un segundo defensivamente buenísimo, nos faltó quizás salida. Tuvimos el segundo gol, yo creo que bastante claro, en las mejores, más claras ocasiones del partido. Y era un balance defensivo, ¿no? Dejando solamente al Atlético de Madrid, prácticamente con una ocasión de gol, en el tramo final del partido, la que tuvo Correa. Entonces, yo creo que enhorabuena a todos los futbolistas, los que han participado hoy y los que no, porque están demostrando una grandísima actitud, una facilidad. Y bueno, pues sumar en esta liga, en el inicio del 6.18, no es fácil. Ahí está. Este es Pablo García, el puertes 4, aunque igual a estas alturas me dice que es un poco anecdótico, ¿qué se siente siendo el entrenador del líder de la primera división? Como tú dices, es anecdótico. Entonces el sentimiento... pasajero. No, no tengo... Estoy muy satisfecho por el trabajo, pero me hubiera estado igual no ganando hoy. Me satisfecho de ganar, como todos, todos jugamos para ganar, todos. Y creo que hemos ganado a través de un gran partido contra un grandísimo rival. Un rival potenciado este año, con grandísimos recursos, pero les hemos atacado bien cuando teníamos el balón, les hemos hecho creo que correr y los hemos movido bien, hemos tirado contras buenas, hemos metido un gol extraordinario. y prácticamente no nos han hecho peligro. Peligro sí, pero no ocasiones. Entonces, bueno, pues es para estar muy orgulloso de todos, no solamente de los que han jugado hoy, porque yo creo que somos un buen equipo gracias al compañerismo y al compromiso de todos los jugadores que entran a la frontera. Buenas noches, en directo para el carrusel deportivo de la cadena SER. Hablaba usted del liderato, que es algo anecdótico, pero ¿hasta dónde realmente puede llegar el Villarreal? Porque a base de intensidad, como decía usted el otro día, se puede llegar a lo mejor muy, muy lejos en esta línea. Sí, pero luego depende de muchas cosas. Pues vemos que ahora hemos jugado hoy con un delantero que en nueve días ha jugado prácticamente todos los minutos, otro que con molestias musculares y lleva dos semanas prácticamente entrenando poquísimo, y dos en la grada por lesión. Y esto ya temer más. Temer más para hoy, que nos mermó claramente, porque no te da soluciones, como por ejemplo el día del Atleti, que sí que nos aportaron soluciones, los jugadores que entraron desde el banquillo, pero es que luego esto se acumula, y el jueves volvemos a jugar, y el domingo volvemos a jugar. Y bueno, pues depende de lo largo que se hagan este tipo de lesiones, se condiciona enormemente para el futuro próximo, ¿no? No sabemos para un futuro más lejano, pero el próximo sí. Entonces eso es un factor muy importante. Estamos viendo que el Barça tiene dificultades, el mismo Barça, porque se acumulan lesiones, y no puede por un castigo incorporar a los jugadores. El Sevilla, que también tiene un plantillón, pues acumula lesiones y eso le condiciona. Y entonces, pues bueno, yo creo que el poder contar con toda la plantilla el máximo tiempo posible, yo creo que es un factor determinante para lo que puedas hacer a lo largo de la competición y sobre todo en el tramo final. Nosotros mejor prueba que la que tenemos nosotros la temporada pasada, creo que ninguna otra. Cinco encuentros, cuatro victorias, un empate, líderes de la Liga. ¿Cómo han seguido el encuentro esta noche? Y otra pregunta, ¿cómo afrontas el partido el jueves? Gracias. Yo creo que te ha faltado un partido, ¿no? Sí, seis. Llevamos cinco ganadas, de forma consecutiva. Hombre, a ver, el partido del jueves, para este partido jugamos tres partidos en seis días, y cuatro en ocho días, cuatro partidos. Ahora nos da un respiro, nos permite cinco días hasta el próximo, y el próximo día jugamos una final. El próximo partido del jueves para nosotros es una final. Metimos una gambada en el primer partido en Viena, y ese partido para nosotros es una final. Queremos seguir en esa competición, nos hace muchísima ilusión. Tenemos que afrontarlo como tal. Es muy importante, prácticamente, imprescindible, diría yo, casi la victoria. ¿Habrá en otras acciones con respecto a lo que esta noche? No sé. Bueno, veremos cómo recuperan estos. Hoy vamos a disfrutar de esta victoria, de la victoria del equipo. Mañana descansamos, el lunes entrenamos, y a partir del lunes me pondré a pensar. Seguro que no va a jugar el mismo equipo titular de hoy, seguro. Pero no sé si cambiaremos cinco, seis, siete, ocho, cuatro, no lo sé. Hoy ha sido un partido muy bonito, lo ha vivido el aficionado. Para ese partido del jueves, ¿le gustaría tener una respuesta amagrada como ha habido hoy en el campo, como lo hubo frente al Atlético de Bilbao, como lo ha habido en los anteriores partidos que está respondiendo de esta manera el aficionado? No cabe ninguna duda que me gustaría, y además de gustarme, la considero importante. Muy importante, porque como decía anteriormente, en ese partido nos jugamos una parte del futuro en la competición. Creo que tiene tanta o más importancia que este partido que hemos jugado hoy. El equipo rival puede tener menos nombre, no, puede no, tiene muchísimo menos nombre y entidad que el Atlético de Madrid, pero no por eso va a ser más fácil el partido. Y repito, en cuanto a importancia, muchísimo más que este. En la liga siempre tienes posibilidades de recuperar. Aquí, un segundo tropezón nos obligaría prácticamente a ganar todo lo que queda. Y ya nos pondríamos con una obligación tremenda. Así que, gracias a la aficionado hoy. Y ojalá, y bueno, pues yo en nombre de la plantilla le pido que acuda y que nos apoye a ganar ese partido. Porque bueno, yo creo que los jugadores lo dan todo en el campo. Aparte de jugar bien, creo que se sacrifican, sufren, trabajan. Y creo que la afición puede sentirse también identificada con las formas que demuestra este equipo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, gracias. El próximo momento es el lunes 10 y media.